Muy buenas a todos señores y señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en un nuevo episodio de Bugs Bunny, Lost in Time Y hoy vamos a hacer, sigue el camino rojo de los piratas Muy bien, guarida de Sam, se podría decir que nos han dado una pista ya, para abrir eso Muy bien, pues primero vamos a ver si podemos hacer algo por aquí, en estos jardines extraños Vale, es la guarida de Sam, por lo tanto es un lugar a tener muy en cuenta Seguramente haya que hacer una buena confrontación contra él Vale, pues apongo que habrá que dejarse bien en la escena, me cago en los tirones, están dando demasiados Llevo rato intentando grabar y lo digo en serio, y me estoy empezando a mosquear Vale, la rueda, esa roca gigantesca se va hacia la derecha de momento Por lo tanto vamos a avanzar rápidamente a ver lo que encontramos aquí Vale, tenemos un reloj en medio que no podemos recoger transparente Joder, yo no sé que cojones está pasando hoy con los tirones, pero esto me está tocando los huevos Para ver, R1, vamos a bajar primero por aquí Uh, uh, vale, me acuerdo más o menos, aquí necesitamos un timón, así que lo sé Vale, de momento los tirones tienen que tocarme los cojones Vale, esto es una antorcha Ah, amigo, ya sé lo que hay que hacer Perfecto, tenemos que untarla aquí Con el R1, no Joder, ya empezamos cagándola Bueno, a ver, no importa, vamos a reventarle Pero serán capullos los cangrejos Vamos a romperlos, a ver si me dan alguna zanahoria Que la verdad no tengo mucha esperanza En serio, yo no sé en qué cojones está pasando hoy Este ordenador me está tocando los huevos Y no sabes de qué manera, sí, porque ya digo que llevo rato intentando grabar Y encima se están dando aún tirones Yo es que no lo entiendo Estoy empezando a ofuscarme de una manera increíble Venga, va Ahí con el cuadrado y habrá que encenderlo aquí Muy buena, me cago en todo con el tirón Vale, la W Que significa oeste, supongo Pues se ha encendido Muy bien, hay un cofre ahí arriba De momento, pocos golpes Bueno, solo hemos recibido uno Pero acá vamos de empezar, joder Si no empezamos con buen pie, acabaremos de culo Patas abajo Cuidado que se está acercando el gilipichis Me cago en ti Vale, hay que saltar primero Salta, joder Venga, un tirón de 40 segundos Joder, qué asco A ver, tranquilidad Joder, es que luego tengo que estar modificándolos todos Para que no se noten tanto Y me toca mal los cojones Vale, pues no voy a perder tiempo en estos capullos Ahí está el timón de los huevos Y esto sí que me lo voy a llevar Habrá que ponerlo ahí, me imagino Vale, a ver Vamos a vigilar Este cofre que tenía la antorcha Vale, entonces descartado Cuidado que... Vale, parece que por derrotar a estos no nos dan nada Por lo tanto... Muy bien Bien, pues en otra zona parece que hemos puesto Una piedra Porque si no, no podríamos llegar Vale, voy a acabar con este Y de paso recubrirme un poco la vida Porque me acaban de desquiciar Tanto los tirones como los cangrejos Un poco, bueno, los tirones Porque los cangrejos me la sudan completamente Vale, a ver, voy a ir por aquí Al este ahora ¿Por qué? No tengo ni idea Vale, aquí no podemos hacer nada Correcto Vale, el timón lo dejamos Supongo que para poder llegar hasta aquí Tendremos que pasar primero por aquí Por el norte Y conseguir que aparezca otra baldosa Vale ¡Hombre, piratilla! ¿Cuánto tiempo sin verte, amigo? Vale, aquí... Un momento ¡Mierda! No, lo que quería era darle un golpe Pero con la antorcha parece que no se puede Vale Ah, ya sé lo que hay que hacer Creo que sí Tenemos por cojones que acabar con él Bueno, pues rápidamente vamos a hacerlo Ven aquí, amigo ¿Dónde estás? No te des mucho la vuelta Vale, está ahí Vale, está cansado Corre, 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 corre Vale, a ver si... Seguramente no me dé tiempo Porque se ha puesto allí el capullo Y vamos a perderlo totalmente Venga, va, rápido, rápido, rápido Se va a despertar Y eso es algo que no me gusta Pero bueno, es que joder Se ha puesto lejos Hay que esperarse mucho Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos Dime que saltas Dime que sal... ¡Hostia, ha llegado! No sabía que iba a llegar ¡Perfecto! Vale, pues eliminamos el norte Y ahora aparecerá otra baldosa Con el timón Cuidado Que seguramente dentro de aquí Haya un timón Y una zanahoria dorada Vale, creo que este mapa Si lo podemos completar de primeras No hace falta tener ninguna habilidad Vale, y el pirata ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, el pirata no nos ha dado Ningún... Una zanahoria dorada ¡Perfecto! Pues ahí tenemos La otra baldosa ¡Perfecto! Sí señor Hasta ahora todo está bastante simple Hoy estoy un poco escaso Tanto de palabras Como de mentalidad Bueno, de mentalidad Generalmente la tengo escasa Pero hoy estoy Paso por encima de mí Y me voy superando Pero para mal Eso es positivo Y también negativo Es ambas Así que es lo que hay Venga, vamos a utilizar el timón A ver que incorporarlo ¡Uy, uy, uy! Que te caes No te caigas Vale, cuidado Que aquí hay agresividad total ¿Dónde cojones está el timón? Eh... Ah, ahí está ¡Cuidado! Bien, perfecto Vamos a ir acabando Con cada uno de ellos Primero el timón Porque ya lo tenemos aquí ¡Ah! Y abrimos la parte de fuera ¡Perfecto! Bueno, al menos Llevan ratos y darse tirondes Por lo tanto Tendré que estar modificando La parte inicial Pero es que aún así Toca los cojones Que por un tirón de huevos Eh... Bueno, de huevos no Espero que no me den nunca Un tirón de huevos Pero por esas mierdas Pues tengo que estar Haciendo el chorra ¡Eh! Pues va, ahí te veo Vamos, cangrejón ¡Pumpa! ¡Pum, pumpa! Vale, ahora Lo suyo es Esquivar al otro Voy a coger zanahorias Aunque ya digo Que ahora mismo Las zanahorias Ya nos dan un poco de igual, ¿no? Solamente acumularlas Pero es que ya Hemos obtenido Todas aquellas Así que no nos interesan Bueno, vamos a Acabar con este Pero primero Voy a... Ahí, a vigilar ¡Mierda! ¡He dado al R1! ¡Joder! Siempre me equivoco Me cago en todo, chaval Es que en serio Tengo que darle al cuadrado Al cuadrado Si le doy al R1 Desaparece Es que es algo que no sé Por qué cojones existe ¡Ay, Dios mío! Bueno, da igual Vamos a... Otra vez a ir Bueno, da igual Perdón, ya digo Que estoy escaso Y si repito palabras Es porque hoy tengo La tontería encima Bueno, es que será Porque estoy grabando Por la mañana Y yo por la mañana Casi nunca funciona O sea que es lo que hay A ver, la E Esta es porque estamos En el este ¡Amigo! Vale, ahora es cuando El reloj tiene que aparecer Vale, ya está Descartado Perfecto Pues ahora vamos a ir al grano Y luego tendremos que acudir A la parte de fuera Que por supuesto Se ha activado Un momento Vale, pues El reloj este Ah, el sur Y el sur Vale, vamos a ir al otro lado A lo mejor Esto es para más adelante Es que ahora mismo No lo recuerdo Pero la puerta esta Si no recuerdo mal Precisamente Joder con el recordar Eh, sí que se puede abrir Venga, va A ver, antorcha ¿Antorcha? No ¿En serio? Vale, no se recogen Antorchas especial A ver Corazoncito Ven aquí amigo Voy a reventarte Ese culo gordo Venga, va Joder ¿Te quieres cansar? Este al menos No tiene tanta resistencia En realidad Joder Hace el gesto De cansancio Y de repente Se recompone Ven aquí Buen tiro Ya hacía tiempo Que no se daban Joder Que no se cansa A lo mejor no se cansa Nunca este Vamos, vamos, vamos Vamos Cánsate Vale, a tomar por saco Joder No es normal No se cansa el tío Vale, pues venimos aquí Bueno, al menos Podemos regresar Ah, no No podemos completar esto Si no recuerdo mal Pero Un momento ¿Esta puerta se abre? No, perfecto Digo que no lo podemos hacer Porque esto Esta puerta solo se abre Con las palabras mágicas Lástima Vale, pues Lo tendremos en mente Completarlo Y ¡Pum! Ay, que te duele amigo Vale, lo que hay que hacer aquí Es el timón Supongo que tenemos que ponerlo aquí Vale, pues tenemos Bueno, el pirata ese No lo podíamos derrotar No creo que tuviera ninguna zanahoria dorada Sería un poco injusto Venga, ahí te veo Qué casualidad Si es que tiene huevos A ver, rápido, rápido Vamos a ir Esto se basan timones ¡Hostia! Me cago en todo, chaval ¡Bomba! ¿Será capullo? Anda, que te den Joder, que te den Vale, aunque me he fijado Antes de entrar en el hoyo Y que tampoco hay Muchas zanahorias doradas Ni relojes Vale, vale Pues mejor para nosotros Vale, a ver Cuidado, eh Vale, voy a romper el culo A los cangrejos Solo por si me dan alguna zanahoria dorada Que luego no tengo ganas De hacer una transición Simplemente para mostrar Para mostrar lo que falta Que eso demuestra Que no estoy fijándome por la labor Bueno, pues nada, eh Ya aparecen y no tienen sentido Vale, aquí hay que vigilar Aquí hay Que pasar aquí Así Porque si no esto se rompe Y nunca podríamos hacer nada ¡Bomba! Perfecto Ahí Rompemos Al timón Algo habremos activado El que No tengo ni idea Cuidado Perfecto Sí señor ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tiene huevos Me obligan a joderme Bueno, pues nada Me han jodido un poquito Y me queda poca vida ¿Y sería la primera vez que muero? No tengo ni idea ¡No! Oye, en serio Este al menos se cansará Joder Me estoy empezando a desquiciar ¡Ay, ay, ay, ay! Amigo, este se oculta en el cofre Hay que ir despacito Bueno, me queda media zanahoria Espero que este capullo de algo más Y no solo aparezca él Vamos a darle su merecido Poquito a poco ¡Bomba! ¡Ay, que te den! ¡Que te den, compañero! ¡Ay, la risa, la risa! No sé si has visto algún episodio En el que no se haya escuchado Vale, pues ahora Tenemos otros dos caminos Si me caigo la he cagado Y lo sabemos todos Cuidado A ver, por aquí ¡No! ¡Bomba! Hostia, pues de momento Viento popa Se podría decir Porque aquí entre timones y hostias Viento popa todo Vale, pues supongo que esto es para abrir esa puerta Dime que sí ¡Bomba! Vamos a romperle el culo a este también Venga, va, zanahoria La necesito, la necesito No, 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 no Bien Cuidado ¡Ey! ¡Bien! Vale, vale De momento bien A ver, hay otro timón aquí ¡Bomba! A ver qué es lo que activa Necesito zanahorias Y ahora sí Me da igual la acumulación de gases Vamos a darle duro al asunto A ver Solo queda este camino Pero tenemos pendiente muchas cosas Bueno, solamente un reloj que se quedó A lo mejor hay que activar el sur ¡Hostia! Amigo, me acuerdo que aquí había una especie de mini puzzle Vale, solo hay un timón en la habitación Y el SAM Muy bien Vamos a darle duro al asunto Para la derecha ¡Ehm! ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer Esto significa que la roca que hemos movido O sea, la roca del principio de todo Que se había movido a la derecha Ahora supuestamente se debería de mover a la izquierda Vamos a confiar en eso Espero no cagarla A ver, vale Volvemos aquí Y ahora ¡Ahm! Nos piramos Esta piedra la tenemos que dejar aquí Lastimosamente A ver, vuelve atrás, joder Vamos a darle duro también A ver, originalidad escasa Vale, mientras tanto este sigue ahí Y la S No sé ¿Qué cojones le pasa a la S? Esto es que no puedo rec... ¡Ahora sí! ¡Mira, que te den! Está en media hora ¡Dale! ¡Madre de Dios! ¡Corre, corre, corre! No nos quedara de correr Porque me va a atacar Aunque creo que no muero ¡Ahora sí! Y ya está el hijo de perra Vale, creo que este es inmortal Así que ahí se queda Vale, pues... ¡Mierda, mierda, mierda! No, no, espérate Voy a probar antes de nada Una cosa Porque creo que... Se moverá a la izquierda Y si es así, pues... Hará una transición Eh... Espera, ¿qué falta este? Vale, bueno, gente Voy a hacer una transición Para recoger únicamente el reloj Y para ello tenemos que volver a darle aquí Muy bien, pues ahora sí Madre mía, en serio Todo por culpa de la antorcha Si se hubiera querido recoger de primeras Pues habría retrocedido Pero bueno, el juego Tiene que tocarme los huevos ¡Bien! Quiero otra transición Hasta mover la roca a la derecha Bueno, y ahora vamos a pasar por aquí Vale, debemos estar cerca ya del final Este... ¡Uh, cuidado! Me queda medio corazón O sea, medio... O sea, medio... Media zanahoria Eh... Creo que este va a ser el único... Joder, macho Me ha pillado justo con la piedra En el otro lado Es que tiene cojones Digo que este va a ser seguramente El único hoyo que hagamos hoy Es... No es extremadamente largo Pero sí Suficiente para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Si es que soy tonto Si es que soy tonto Bueno, yo no lo eres tú Bugs Bunny Le digo Queda media zanahoria Pues pum, va En toda la nunca Joder, tiene huevos A ver A ver Ese reloj tiene que ser mío Eh... No hay nada más en esta sala Aunque es muy extraña Venga, va, joder Vamos a saltar por nuestros huevos Y tú también Me vas a dejar saltar Ahí te veo Vale, y ya está el hoyo apareciendo ahí Pues nada Hemos terminado el nivel de hoy Bien Pero has dejado cosas tras de ti Muy bien, pues ya está Nos falta un despertador Y cinco zanahorias de oro Cuatro, cinco, seis, siete, seis ¡No! ¡Seis! ¡Seis! No sé, no sé sumar Ni restar Vale, en este caso restar No sé avalar Bueno, pues en el siguiente vídeo Haremos el mundo este del... Del castillo Pero voy a ir ya Porque así me lo quito de encima ¡Pum! ¡Perfecto! A la edad media En lugar de la bruja Hassel Debe de estar aquí ¡Perfecto! Ahí se ha desbloqueado un hoyo Que dice Que por dónde se va el buquerque Si no recuerdo mal Debe de andar por ahí Este es... Eh... No Me cago en todo Tiene que ser el otro Este de aquí Bueno, pues haremos este Un despertador Ocho zanahorias de oro Y seguramente... No sé si es muy corto Ya lo veremos Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches ¡Hasta la próxima!